¿La mayor travesura? Bueno, no es una de las más fuertes que digamos, pero es una travesura de las muchas que he hecho. Tomar nota de esto. Hace un año casi, mi cumpleaños pasado, tuve una bronca con mis padres aquí, nos peleamos, no me acuerdo muy bien por qué, y así que me cogí unos zapatos y me fui a dar una vuelta por allí. La verdad es que no eran unos zapatos muy de salir a correr, eran unos zapatos más de ir a ver a la realeza, de ir a comer una cena más de tranquilidad. El caso es que yo me fui a dar un paseo por barro, por tierra, y acabé pues en varios pueblos. Se hizo la hora de comer y yo no miraba nada el reloj. Yo me dije, ala, a seguir caminando un rato más. Al final se hizo la hora de comer y me llamaron mis padres que preguntándome dónde estaba, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Al final les llamé y les dije mi pueblo, en dónde había terminado, y les dije que si quería podía volver, pero que igual mejor volvía ya para la hora de cenar. Nada, al final vinieron a buscarme con el coche y terminé con los zapatos hechos unasco, la verdad. Y bueno, yo diría que esa es una travesura de calidad media la peor, no sé yo cuál sería, la verdad. Tendría que revisar mi historial de travesuras y yo voy a parar ya el vídeo porque me estoy alargando un poco, la verdad. Tendría que revisar mi historial de travesuras y yo voy a parar ya el vídeo.